El gobernador José Antonio Galifayá presentó el título profesional electrónico en el estado, a través del cual los egresados de las universidades públicas y privadas podrán obtener el documento que valida sus estudios y la cédula profesional, en tres días. El mandatario estatal señaló en un comunicado que con la Estrategia Digital Nacional se dan pasos firmes en la transformación del estado y el país, mediante la aplicación de la tecnología. Sostuvo que el estado sea consolidado como un ejemplo nacional en materia educativa por la adopción de herramientas digitales. A su vez, el Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, Septiembre, Federal, Israel Barrios Hernández, destacó que Puebla es la primera entidad federativa en alinearse a la sistematización y modernización para el registro del título profesional electrónico. Se celebró que a través de la autoridad educativa local más de 380 instituciones recibirán este documento que dará certeza a los egresados, agilizando el trámite que, con anterioridad, tardaba casi un año. Detalló que Morelos, Colima y el Estado de México también se incorporarán a este esquema e indicó que el objetivo es que a partir del próximo 1 de octubre todas las instituciones educativas del país cuenten con el mecanismo. En tanto, el Secretario de Educación Pública Estatal, Ignacio Alvizar Linares, subrayó que con la puesta en marcha del sistema de titulación electrónica, se materializan los esfuerzos que realizan los gobiernos federal y estatal, así como las instituciones de educación superior para colocar de nuevo a Puebla como referente nacional y a la vanguardia en materia educativa. Agregó que uno de los principales beneficios es la reducción del tiempo en la emisión de los títulos, y anunció que a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, se cobrará una cuota de 500 pesos por el trámite, independiente a los costos administrativos que determina cada universidad. A través de los almohadilla títulos electrónicos, los egresados de universidades públicas y privadas podrán obtener el documento que valida sus estudios, y la cédula profesional en un periodo de tres días, agilizando el trámite que, con anterioridad, tardaba aproximadamente un año. PIC.twitter.com barra W6Kibarbo8s, Tony Gally, arroba Tony Gally, 16 de septiembre de 2018.